El salario mínimo para el 2018 será de 781.242 pesos, luego que se definiera en un incremento del 5,9%. El salario mínimo que para el 2017 fue de 737.717 pesos se ajustó en 43.525 pesos, al igual que el auxilio de transporte que pasó de 83.140 pesos a 88.211, subió el 6,1%, con lo que la renumeración mínima para 1.007 millones de trabajadores en Colombia será en el 2018 de 869.453 pesos. El anuncio que se conoció luego de una reunión que encabezó el presidente Juan Manuel Santos y en el que participaron los ministros de Trabajo y Hacienda Grisela Restrepo y Mauricio Cárdenas y los representantes de los dirigentes sindicales y voceros de los pensionados. Algo para tener en cuenta es que el alza a partir del próximo año no solo aplica al sueldo de los trabajadores que ganan el mínimo, sino también determina el incremento de algunos trámites y servicios cuya variación está atada al aumento salarial.